Cuando tú hablas de esa selección en el 2014 de Costa Rica, usted dijo que eran como unos toreros contra quizás los toros que estaban en ese grupo, que muchos lo llamaban el grupo de la muerte, y también después contra Holanda. ¿A usted quizás le funciona mejor estar en esa posición de torero o tú sientes que puede manejar la posición también de ser toro? ¿Cuál prefieres? Las dos me gustan, ¿no? Habla de torero porque le tiene que sacar el kit de uno muchas cosas peligrosas en realidad. Y torero porque me gusta el éxito, la actitud de la decisión, esa que tiene el toro cuando te manda sobre la capa y todo eso. Y esa potencia, ¿no? Yo digo que también me identifico con el gallo. Bueno, casualmente en Costa Rica me decían el gallo pinto porque el plato más famoso en Costa Rica es el gallo pinto, ¿no? Pero me parece linda la comparación y fue una frase que fue histórica en Costa Rica. Que yo cuando me preguntaron por el cuadrangular allá, después del sorteo, dije, no, entre más bravo sea el toro, mejor es la corrida. Nosotros manejamos conceptos de la parte mental, como estas dos frases que fueron muy de nosotros en pleno mundial. Las camisetas no juegan, porque tenemos enfrente tres camisetas grandes, ¿no? La historia no vale. La historia de esos tres equipos es importantísima. Nosotros nos repusimos a eso. Y la otra que fue la que más pusimos en la mesa, a los grandes con grandeza. Si nosotros nos vamos a aportar aquí en este mundial como un equipo chico que viene a tirar el balón, que no va a proponer y que no va a hacer, pero nos toca a todos poner, perdónenme, los huevos sobre la candela, ¿no? Entregarlos todos. Ahí no puede ser que cinco sí, cuatro no. Si todos lo hicieron así, fue el resultado, ¿no? A mí me preguntaron, profesor, ¿para usted cuál fue el mejor jugador? De pronto para todos ustedes le van a echar la culpa por la posición y la exhibición que tuvo a Keylor. Pero yo encontré en un análisis de mi equipo que casi en ningún partido, ninguno estuvo menos de ocho. Todo el mundo osciló entre ocho, nueve, nueve, diez y uno de diez, ¿no? Entonces fue un equipo muy equilibrado, muy constante en todas las líneas, ¿no?